Un cuento de Chilocruz. El maíz es el corazón. Es el mes de septiembre y las milpas verdes empiezan a gilotear. Hermosas, abren sus gilotitos para recibir el polen de las panojas y para iniciar el proceso de formar los elotes. Es el momento para celebrar la Chilocruz. El maíz comprado, si lo compras, no tienes el corazón en tu casa porque entre más lo vas sacando, se va yendo. Y el maíz que tú llegas a tu casa y ya es tuyo, sacalo, sacalo de tu maíz. Así, para este chinchón y ni se ve nomás donde está echadito. Y te alcanza. Y el maíz comprado, ¿no? Y por eso, pues, sentimos que es el día de Chilocruz. El día del gilote. Pues, nos decían que ahora llega el Olote, el Totomor. El día de San Miguel, llega el maíz. Antes decían que el día de San Miguel es cuando, pues, se va al Mayample. Pero antes, pues, yo lo tengo, pues, como, pues, me decían, pues, relacionada a mi abuelita, que eso era el día de hoy, el día de Chilocruz. Para celebrar la Chilocruz, se adornan las milpas y las cruces que existen en la comunidad. En uno de los manantiales, platicamos con Doña Roberta, quien nos habló de los recuerdos de su infancia y de las creencias relacionadas con el maíz y la fiesta de la Chilocruz. Que dice que llega el Totomorchlito, el Olote, pues, nos decían que es los antepasados, que por eso hay que, como, como este, hoy en la noche, pues, pones tu jícara de atole, tu pan, a tu maíz, a tu santum, tú ofrendas a tu maíz, pues, porque, pues, ellos dicen que fueron unas niñas. Doña Roberta también nos contó un cuento. Pues dice que antes, mi abuelita, bueno, yo me contó, es mi abuelita, uy, ya tiene mucho que, que había un señor, dice, rico. Y que él, y con este tiempo, dice que iba a ofrendar, pues, maíz tenía su otra casa en un rancho. Y que allá, dice, iba a ofrendar y compraron, dice, sus cosas para, para ir a ofrendar. Ya él, pues, después se murió su esposa y se juntó con otra. Ya le dice a la otra, dice, no, pues, vamos y se vamos a comprar, dice, porque ya viene Chilocruz. Ya hemos estado a ofrendar el maíz. Entonces su esposa se fue, que fueron a comprarlos. Y la mandó, dice, que fuera a su casa, ya en el ranchito. Que ya dice esa señora, hay unas niñas que estaban jugando en la, en la puerta, pues, ya ves que las niñas están jugando, dice. De colores fueron las niñas, dice. De morenitas, güeyas, como son, dice. Y ya les dijo, y ustedes que están haciendo niñas aquí, dice. Están, este, jugando aquí en mi casa, dice, esto es mi casa de mi marido. Le dicen, no, dice, porque, este, estamos esperando a mi papá. Dice que va a venir hoy, dice, nos va a traer de comer, dice. Dice, pero él no tiene niñas, dice. Él no tiene, no tuvo hijas, dice. Dice, dice, sí, pero mi papá va a venir, dice. Porque mi mamá, dice, vine a darnos de comer, dice. Pues era su maíz, pues. Ya la señora se las regañó. Y las niñas se fueron bien tristes. Se fueron. Ya se andaban pidiendo posadas. No les daban. Se fueron, dice. Ya está escuriciendo. No les daban posadas. Ya fueron a un señor bien pobrecito, pobrecito. Y les decía, dice, que si no les daba posadas, dice. Que les diera posadas porque su papá les había corrido su madrastra, dice. Su papá no había llegado, pero su madrastra ya la había regañado. Estaban bien tristes. Le dice el señor, dice. Pero este, la viejita, dice. Pero, pues nosotros no tenemos campo, no tenemos. Y allí llegaron, dice. Ahora, dice, ya escurcitos. Ni modo, dice. Vamos a dar aquí. Y ya, dice, les dieron. Así, después se les dieron. Y, este. Y les preguntaron que comían. Como nosotros cuando, pues. Llegan a personas les preguntamos que comen, no. Les dieron que nomás comían arroz y pan blanco, pues. Y eso, dice, les dieron. Y, no, pues se fue a, dice, comprar. Y puso hoyito a la señora. Y les dieron de comer, dice. Llegó, dice. Amaneció que el señor ya era rico de tanto maíz. Entonces. Ya fue el cuento que me contó. Y nada, mi difunta abuela. Mi bisau. Mi abuela fue. Sí. Que al tiempo, pues, sucedían. Yo digo, casos, pues. O sea, las niñas representaban. El maíz. Por eso, si ves a una niña, no la. Te digo, ay. Yo no la debes de. De decir que se vaya. Si es una extraña. Porque es tu maíz. Sí. Sí. Y sí. El señor, dicen, después. Pues, tuvo maíz. Estuvo, pues, se hizo rico. Y el otro, que era rico, se hizo pobre. Ajá. Y por eso es el tiempo de Chilo Cruz, dice. Sí. Sí. Yo la disfruté. Todavía abuelita mía. Hay una niña que me contó ese cuento. Y yo le ponía atención. Me gustaba. Y le decía. Abuelita, cuéntame ese cuento. Qué bonito. Estaba bonita esa historia. Sí. Pues, no sabemos si en verdad. Sí, sí sucedió. Yo pienso que aquel tiempo sí ha de haber sucedido. Pues. Porque mi abuela me contaba eso. Y yo me gustaba que mi mamá me llevara. Porque le decía. Ay, abuelita, cuéntame el cuento. Eduardo Galeano dice que los cuentos, los mitos y las historias locales, son actos colectivos de creación, ofrecen respuesta a los desafíos de la naturaleza. A través de ellos, la memoria permanece, se reconoce y actúa. Ahí viene. Ahí. Ahí viene. 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 Gracias.